hola amigos el hallazgo de restos fósiles de mamíferos de la era mesozoica lapso que comprende entre 250 millones de años y que termina hace unos 65 millones de años también conocida como la era de los dinosaurios no es algo que ocurra de forma frecuente si bien los primeros mamíferos aparecieron hace unos 180 millones de años durante la primera mitad del mesozoico sólo después de la extinción de los grandes reptiles ese grupo de animales pudo conquistar los más variados ecosistemas de esta forma mientras se conocen restos de dinosaurios de américa del sur desde fines del siglo 19 los primeros fósiles de mamíferos de la era mesozoica descubiertos en la región fueron encontrados a inicios de la década de 1980 en la patagonia argentina generalmente los mamíferos de la era de los dinosaurios fueron de pequeño tamaño menores a una zarigüeya y por lo tanto sus restos desperdigados pasan desapercibidos en los grandes afloramientos rocosos en los que resulta más frecuente encontrar fósiles de dinosaurios o de cocodrilos del lado chileno de la cordillera de los andes la historia del descubrimiento de mamíferos de la era mesozoica es todavía más reciente recién en el año 2020 se dio a conocer a partir del descubrimiento de tres dientes molares y un diente incisivo una especie bautizada como magallanodon un animal del cretácico superior periodo que se extiende entre unos 100 millones de años hasta hace unos 66 millones de años de aspecto similar a un coipo o falsa nutria y con dientes adaptados para la ingestión de vegetales duros aquel descubrimiento protagonizado por investigadores chilenos y argentinos del conicet motivó que el grupo intensificara los trabajos de campo en las rocas cretácicas de la formación dorotea de la cuenca de magallanes y encontrarán nuevos y más completos restos de mamíferos uno de los fósiles hallados fue bautizado con el nombre de orreterium zen fue recientemente publicado en la revista scientific reports los restos encontrados de orreterium zen consisten en una mandíbula con cinco dientes y un diente molar del maxilar y de acuerdo con dataciones radiométricas realizadas en el área del descubrimiento tienen una antigüedad aproximada entre 74 y 72 millones de años contar con un material también preservado de un mamífero del periodo cretácico es un privilegio y es fundamental para conocer mejor no sólo a esta nueva especie mesozoica sino también extrapolar su información para otros mamíferos encontrados en argentina y en el resto de lo que fue el supercontinente de gondwana afirmó agustín martinelli investigador del conicet en el museo argentino de ciencias naturales él es el primer autor de este trabajo orreterium tiene una dentadura más simple que la de los marsupiales y placentarios dos de los grandes grupos de mamíferos que existen en la actualidad junto con los monotremas y se lo clasifica como un mamífero meridiolestido de la familia de los mesungulátidos está próximamente emparentado con mesungulátum y colonia terium géneros que vivieron en el cretácico superior encontrados en rocas de río negro y chubut respectivamente y con peligro terium género del periodo paleoceno el primero de la era cenozoica y descubierto en chubut hasta el momento las especies del cretácico de este grupo de mamíferos están solamente representadas por dientes aislados y o mandíbulas que durante el proceso de fosilización perdieron la mayoría de sus dientes dentro de este panorama el descubrimiento de orreterium es de suma importancia porque la mandíbula preservada de menos de tres centímetros de largo tiene los cinco dientes en posición lo que permite conocer la variación de la morfología dental en esta especie y ayuda a clasificar dientes que se encuentran aislados a pesar de que los mesungulátidos fueron un grupo muy diversificado para finales de la era mesozoica todavía necesitamos indagar más sobre sus relaciones de parentesco su morfología y su rol paleoecológico dentro de los ecosistemas del cretácico que han sido extremadamente variados en su composición faunística y florística durante fines de la era mesozoica los ecosistemas terrestres eran notoriamente diferentes a los actuales y los fósiles que se encuentran en rocas cretácicas de la región de magallanes de velan una historia fascinante del momento anterior a la gran extinción de los grandes dinosaurios y de otros reptiles que ocurrió hace unos 65 millones de años estos fósiles encontrados en chile son sumamente importantes para entender el rompecabezas de la historia evolutiva de los mamíferos durante la era de los dinosaurios bueno amigos felicitaciones para el equipo de investigadores que encontró este nuevo mamífero y también para quienes nos siguen desde chile un fuerte abrazo para el país hermano y bueno muy hermoso el nuevo fósil muy importante para seguir conociendo un poco más sobre los mamíferos que vivieron a la sombra de los dinosaurios un fuerte abrazo y cuídense mucho